Hola a todos, soy Male para los que no me conocen y hoy estoy aquí con Majo, que también es de la misión. Bueno, hacemos este clip porque los niños hacen preguntas súper espontáneas, importantes y que muchas veces los adultos no se atreven a preguntar. Entonces aquí estoy yo para tratar de responder esas preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta. Un ejemplo. Digamos que yo me estoy confesando y confieso absolutamente todos mis pecados. Todos. Salgo de la confusión e instantáneamente muero. ¿Por qué no voy al cielo? Bueno, si vas al cielo, pero no inmediatamente. ¿Por qué? Hazle cuenta que tu alma es como una tabla, ¿sí? Entonces cada pecado fue un clavo que clavaste en esa tabla. Cuando tú te confiesas, quitas todos esos clavos, ¿sí? Pero la tabla quedó llena de huecos. O sea, tu alma no quedó del todo perfecta, ¿cierto? Tiene sus marcas. Y al cielo solo entra algo perfecto, ¿verdad? Entonces tú tienes que reparar, es decir, sanar todos esos huequitos para poder entrar al cielo. ¿Y cómo lo reparo? Por ejemplo, digamos, aquí en la tierra tiene muchísimo más valor que hacerlo ya en el purgatorio, ¿sí? Entonces tú puedes, no sé, de trasnoche estoy haciendo tareas, le diste algo de comer a alguien, ayudaste a tu hermano en algo. Todas esas cosas tú las puedes ofrecer en reparación de tus pecados. Entonces, todo aquello que te cause molestia, que es un esfuerzo para ti, todo eso tú lo puedes ofrecer. Y así va sanando tu tabla. O sea, digamos, si yo reparo esto aquí en la tierra, se quita la mar. Si tú reparas todo, honestamente todo, y lo repararás todo y volverás a pecar, digamos, podrías ir directamente al cielo. Sí. Entonces, esa es la razón por la que si te mueres, eso sí, si te mueres y te acabaste de confesar, eso sí, si hiciste una buena confesión, seguro no te vas a condenar. Eso sí, definitivamente no va a suceder. Pero tendrás tal vez que pasar un tiempo en el purgatorio. ¿Respondí tu pregunta? Sí. Listo. Muy bien, vale.